Hace un mundo de micheladas que en el aire huele un cartón Que el clamato caiga del cielo con caldito de camarón De repente unas cheves frías aparezcan en mi hielera Y unas papas con valentina pa' el dolor del estómago Y siempre caiga mucho mejor, si el martini es de color Las crudotas también lo son, con el rojo unas chelitas Con el batman unos clamatos, coño panes y su Wisconsin Con cereza sabe mejor Picosita las miches, dulcecita la piña Un baile con coñac y échale de pilón a mareto Un arrozito con leche Pa' beber Y es momento que veo borroso y me pongo triste, me pongo triste y me quedo solo Quiero un mundo de micheladas donde todo sepa mejor Y esta cruda que llevo dentro se me escape del corazón Pa' pistear con mis amigos y brindar con todo el mundo Que las cheves de todos ellos estén en mi friggerador Es un mundo de micheladas Que el compadre piche algodón Bota en base un rellenable O si quieres un bucanón Que la cheves terra te fría Y un clamato ca bien tirado Si me pongo nació totote Hoy me llevan por falsillo Un soincito en la tarde Con limón por favor Dráete otra de whisky Y de una vez otra de bourbon Botanita con flipi Pa' digerir Pa' bajar el avión Antes que se haga noche Que se haga noche Y me ponga burro Quiero un mundo de micheladas Donde todo sepa mejor Y esta cruda que llevo dentro se me escape del corazón Pa' pistear con mis amigos Y brindar con todo el mundo Que las cheves de todos ellos estén en mi friggerador Es un mundo de micheladas Que el compa repiche algodón Bota en base un rellenable O si quieres un bucanón Que la cheves terra te fría Y un clamato ca bien tirado Si me pongo nació totote Hoy me llevan por falsillo Que el compa repiche algodón Quiero un mundo de micheladas Donde todo sepa mejor Y esta cruda que llevo dentro se me escape del corazón Pa' pistear con mis amigos Y brindar con todo el mundo Que las cheves de todos ellos estén en mi friggerador Es un mundo de micheladas Que el compa repiche algodón Bota en base un rellenable O si quieres un bucanón Que la cheves terra te fría Y un clamato ca bien tirado Si me pongo nació totote Hoy me llevan por falsillo Y un clamato ca bien tirado Y un clamato ca bien tirado